Con el objetivo de que los hermosillenses disfruten del mejor nivel boxístico del mundo, Sanfer, en asociación con Promozón, anunciaron este martes las fechas de los próximos combates que disputarán los boxeadores sonorenses David Tornado Sánchez y Hernán Tyson Márquez. Rafael Soto Gil, representante de Sanfer en Sonora, informó sobre los combates que estos peleadores protagonizarán en los próximos meses de febrero y marzo. Una de estas funciones tendrá como sede el gimnasio del estado, mientras que la otra se busca que sea en el estadio construido recientemente en la capital sonorense. Por su parte, David Sánchez buscará hacer historia en el boxeo sonorense al ir en busca del título supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, buscando ser el primer boxeador en coronarse campeón mundial en Hermosillo y ser el noveno sonorense en conquistar un título del mundo. Hernán Tyson Márquez está en busca de su revancha ante Brian Viloria, boxeador filipino que lo despojó de su título mundial el año pasado. El Tyson estaría regresando al ring este 2013 en el mes de marzo en busca de un combate de preparación previo a la revancha ante Viloria en junio próximo. Se busca que su pelea se lleve a cabo en el estadio Sonora, cuestión con la cual se mostró contento Márquez, quien comentó que para él sería un honor que su combate sea en dicho inmueble. Para Radioplay.com.mx, Samuel Favela.